Los macabros sucesos se pueden presentar en cualquier lugar y el más reciente se relacionó con un inocente joven que perdió la vida a manos de un sicario, quien entró con toda la fuerza del mundo y comenzó a disparar a diestra y siniestra en contra de su presa en Brasil. Todo comenzó cuando en internet se esparció como pólvora un video en el que un joven de aproximadamente 14 años estaba recibiendo un servicio de corte de cabello, por lo que no tuvo ningún inconveniente en realizar una grabación en vivo para compartirla con sus seguidores. Con lo que no contaba el inocente joven era que esa sería su última transmisión en vivo, ya que un sicario ingresó al local y fue ahí que se presentó el inminente ataque. En la macabra grabación se logra apreciar como un sujeto armado entra a la peluquería y dispara en seis ocasiones contra el joven que estaba en la silla para corte mientras todos sonreían para el clip. Tras encajarle los disparos, los peluqueros, así como las personas que esperaban su turno escaparon del lugar y el único lamentable deceso fue el del joven de 14 años. Los uniformados fueron rápidamente al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Médico José Frota, en Brasil, con el fin de practicarle la necropsia de ley. El sector seguridad en Brasil ya abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable del asesinato y verificar el motivo por el que el sicario atacó al joven. Fotografía, Instagram con información del Ibeleac, el horizonte y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.